Realmente, es el compás de la partitura de la vida, ¿no? Qué maravilla, lo dijiste muy bien. Es que tenemos ese ritmo interno todo el tiempo. El corazón es como una orquesta, ¿no? Las células tienen que estar acompasadas. Y a veces se desordena todo y cuando empieza a fibrilar muy rápido, paradójicamente se produce lo que ustedes los cardiólogos llaman una parada cardíaca. O sea, no puede bombear la sangre. Y si la sangre no llega al cerebro, no llega a los músculos, ¿sobreviene? ¿Vos sabés que es muy interesante ver? La persona que vive con un aparatito debajo de acá, sabe que puede estar comiendo y búmbate. Se le paró el corazón y búmbate, le tira una patada el estirulador. Y se tiene que acostumbrar, porque no es una cosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Pero que se siente la patadita? Claro, búmbate. Es una descarga eléctrica. Es una descarga eléctrica importante, digamos. Es importante. Entonces, tenés que estar psicológicamente, saber que te va a salvar la vida ese aparatito. Vos pensá esto, que te va a salvar la vida. No es como el marcapasos que es continuo. Este va detectando cuando se produce la fibrilación y recién ahí envía la descarga eléctrica. Y a veces, como vos contás, a veces es fuerte. Tiene que estar preparada la persona y saber lo que es. Hay un síndrome que se llama síndrome de Brugada, que vos por ahí lo sentiste nombrar. Estás en casa y que tuvo mucho problemática, porque lo encontraron los hermanos Brugada, italianos, el cual aparentemente puede llegar a tener mayor probabilidad de tener muerte súbita. Entonces, a esa gente que está normalmente normal, que por ahí tiene 30 años, que no tiene nada, le hiciste eléctrico y le decís, che, tenés que poner un desfibrilador implantable. Y le decís, ¿qué? Y es así. Claro, porque justamente el doctor Mirovsky, que es el que creó el desfibrilador implantable, lo creó porque él había nacido en Varsovia, había sobrevivido a la guerra, había vagado por ciudades de Rusia. Fue a México y trabajó, hizo parte de su carrera en México. Pero uno de sus mentores en Israel murió justamente por una fibrilación. Sí, era una muerte súbita. Y entonces él dijo, pero ay, ¿cómo podría haberlo salvado? No podía acompañarlo a todos lados con el aparato por si le daba una fibrilación. Entonces dice, tiene que haber una manera, ya se había creado el marcapasos, y pensó, tiene que haber una manera de que podamos implantarle el desfibrilador para que esté dispuesto en cualquier momento. Y así nació primero. Hizo pruebas con perros, etc. y luego con humanos, y luego fue aprobado cinco años más tarde. ¿Viste? Sacó y tenía implantado el desfibrilador, que es ahí la placa que está atrás. Claro, tiene dos componentes, ¿no? Los electrodos que van hasta el ventrículo cardíaco y tiene ese generador que es el que detecta el ritmo cardíaco y tiene la pila y si es necesario lanza... La patada. La patada eléctrica. Esto me preguntaban recién si es lo mismo que tiene el Kun Agüero, no, el Kun, tuvo una arritmia importante por una lesión que tenía. Yo solo hablé mucho con Roberto Pedro, que es un médico de cabecera, que fue compañero nuestro, pero tiene un aparatito puesto el Kun que le permite registrar su ritmo cardíaco. Pero es tan fascinante, fascinante, Nora, que a vos te encanta la ciencia, la tecnología, que el Kun está allá y, por ejemplo, estaba con Ibai, que es un... ¿Cómo se llama el Ibai? Que es un streamer. Estaba haciendo streamer y le dice, che, pará, me partió. Inmediatamente, Roberto Pedro, en Argentina, se le envió la señal y él lo recibió acá, en Buenos Aires. Es que tienen, justamente, los pacientes que tienen instalado eso, tienen un aparatito en su casa para que le transmita por internet todos los datos desde el aparato va a este transmisor y desde el transmisor se puede transmitir todos los datos a su médico. Importante que vos en casa no te asustes, ¿no? Porque por ahí tenés un malido con un marcapaso y decís, bueno, que esto está bien. El marcapaso es otra cosa y por ahí no lo necesita. El marcapaso lo que va a hacer es que si tu ritmo cardíaco empieza a fallar, como dijo acá muy bien Nora en el video, si empieza a bajar, a bajar, a bajar, y bueno, necesidad de colocar un marcapaso. Esto es distinto. Tiene ritmo normal, le golpea un chinfle, un cambio, un clic de golpe y necesita reanimar al paciente y volverlo a reanimar. Vamos a ver un 3D que trajiste divino, divino que trajiste. Mirá. A ver. ¿Eso cuánto tiempo se puede tener? Lo que va... Cambia. De verdad, recién se cambia la batería. Se le cambia la batería, claro. Tú puedes explicarlo. Explícalo tú. Bueno, aquí muestran cómo lo colocan, ¿no es cierto? Está el corazón. Colocan, insertan el aparatito en forma subcutánea, es una operación muy sencilla y entonces... Está bien. Mirá, acá lo que te dicen, fíjate, volvemos a lo que te lo ponen otra vez, Clarice, te lo muestro. Acá es fantástico, porque esto lo usamos con fío, es eléctricamente cómo funciona el corazón, la electricidad como... Si no tuviéramos electricidad, esto no arranca, ¿eh? Claro, son impulsos eléctricos que hacen que las células se contraigan o se expandan, ¿no? Sí, cate. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí está se contrariéndose mal, empieza mal, mirá qué divino que es. Mirá cómo funciona. Y este es el generador. Ese generador se inserta por una pequeña intervención debajo, como mostraba... Ahí está. Como mostraba la... Y allí van los electrodos, los electrodos se insertan... Ahí va. Y le colocan debajo del... Puede ser con dos o con tres electrodos y entonces se colocan para que, cuando sea necesario, circule por ahí la electricidad, esa energía que hace que... Déjalo ahí. Sí, sí, sí. Esto es acá, es el bolsillo, se le llama. Se le hace un bolsillo en la piel y se le coloca debajo de la piel, que es lo que lo viste con la atleta recién, se le coloca debajo de la piel. Se llama bolsillo y lo que nosotros controlamos después de la consulta, si el bolsillo está bien. Si tenés un familiar con marcapaso, es lo mismo, tiene lo mismo, el mismo tamaño. Es maravilloso, a mí me fascina esto, no lo puedo creer. La pila o batería dura una cierta cantidad de tiempo, cinco, nueve años, depende. Y cada tanto, bueno, tiene que hacer un control con el especialista, pero hacen vida normal. Hacen vida. Claro, no van a ser deportistas de Lid. Este hombre, 200 días, vuelve a jugar, estaba muerto ahí. Y eso que trajo Lora hoy, ese aparatito, lo tiene puesto y está jugando. Y míralo, acá hace un gol, 200 días después, hace ese gol. Y lo que viene ahora es el Mundial de Qatar y está jugando. Esto es lo que tenemos que hacer. Por eso estamos acá, Nora. No estamos por otra cosa, por eso estamos acá. Y a veces, como vos decís, no es cuestión de invertir en grandes equipos, sino de educación. Es educación. Y esa educación la tiene que hacer parte el Estado como lo ha hecho y como hay que hacerlo mejor. Mejor. Buscar lo que está mal y luego de hacerlo mejor. Qué placer me da, Nora Barra. Un placer. Es mutuo. Gracias. Gracias.